Música Había un pedido que os presentara qué es lo que estamos haciendo. Entonces, voy a intentar hacer que os hagáis una composición, un poco de idea general, pero después aterrizar un poco a qué estamos haciendo. Pues diría que en Colombia, ya que está aquí, Medellín, la Casa de la Memoria, etc. Dos o tres pinceladas muy rápidas. Pensar que el ICIP fue aprobado por ley en el Parlamento. Por tanto, es un instituto público, pero con independencia política. Y desde nuestro plan o director que marca nuestra identidad, nuestro plan de trabajo, tenemos tres ejes que son los que más os pueden interesar. Uno que es el de investigación, otro de formación y difusión y otro de construcción de paz, que quiere decir que nos permite tener acción. Cosa que es difícil en un país, diríamos, como Cataluña, que no tiene competencias de exteriores. Pero la ley nos concede esa posibilidad o esa capacidad. Entonces, dentro de la investigación, dados… Bueno, también recordaros que en el 2007 fue creado, en el 2009 empezamos. Y eso quiere decir que empezamos en un momento de crisis. Eso también quiere decir que los planes de futuro que se tenían, pues se ven, no digo abortados, pero casi. Y eso quiere decir que tenemos limitaciones presupuestarias. ¿Y eso qué hace? Que limite qué. Pues varias cosas. Dos de ellas, cuántos programas de investigación podemos tener. Y la otra, no disponer de personal propio para hacer las investigaciones. Pues porque no hay capital para hacerlo. Entonces, vamos haciendo lo que podemos. Pero en estos momentos tendríamos como dos ejes centrados en investigación. Uno más centrado en derecho, justicia, justicias transicionales, comisiones de la verdad, todo lo que radica, diríamos, en ese ámbito. Y el otro más en lo que es el conflicto, la transformación del conflicto, etc. Dentro del derecho y justicia, más o menos, se están realizando trabajos. ¿Respecto a qué? A justicia transicional, tribunales internacionales, etc. Y aquí os pongo, por ejemplo, que algunas de las publicaciones con trabajos de los que se han realizado. Por ejemplo, el futuro de la Corte Penal Internacional, la justicia transicional en el caso de España, crímenes de naturaleza sexual en el derecho internacional humanitario, la transición de elementos de justicia transicional en Nepal o dentro de operaciones de paz y la aplicación del derecho internacional humanitario. Y eso es para que veáis un poco la amplitud en la que abordamos y también geográfica, que es la que también intentaba ver. Que aunque después os hable de Colombia, eso no quiere decir que para nosotros seamos un instituto para abordar temas de Colombia. No, tenemos muchas más cosas, pero otra es que a veces por las que más nos relacionamos pueda ser la de Colombia. O, por ejemplo, otro eje en el que estamos trabajando ya desde hace tres años está relacionado en derechos humanos y las empresas. Aquellas empresas que están trabajando en entornos de conflicto armado. ¿Qué relación hay o qué implicaciones están teniendo las empresas y la vulnerabilidad o no de los derechos humanos por parte de ellas en su actuación en estos espacios? Aunque veáis una sola figurita, es un proyecto en el que ya hace tres años que estamos trabajando con otras entidades. Yo creo que ya casi podemos dar por hecho que se crea una red internacional de estudiosos de este tema en el que habrá universidades, hay asociaciones, hay unos colectivos de abogados. Porque la única cuestión que nos une es cada uno desde perspectivas distintas que está trabajando en el cumplimiento de los derechos humanos y las empresas que trabajan en contexto de conflicto armado. La última reunión la hemos tenido en Londres ahora el 6 y 7 de noviembre, es decir, la semana pasada. En cuestiones de seguridad humana, transformación de conflictos, pues aquí ya tenemos mucha más variedad de las cosas que hemos estado trabajando. Por ejemplo, tuvimos un debate con distintos centros internacionales que estaban realizando, llevando a cabo indicadores de paz. Porque la otra cuestión es que tenemos indicadores de pobreza, de salud y de tal. Y los indicadores que se suelen utilizar en temas de paz son de carácter negativo. Es cuántos muertos o homicidios hay, cuántas violaciones hay, pero no podemos tener un indicador que nos mida en sentido positivo lo que es la paz. Y podamos tener un ranking de qué país está más en paz y qué país está menos en paz. Ese fue un debate en el que nos reunimos gente que trabaja indicadores, abordando las dificultades o no de la creación de nuevos indicadores o indicadores que sean positivos. O, por ejemplo, pues también estuvimos implicados en la consolidación de la paz en Costa de Marfil. O, por ejemplo, la polarización y los conflictos que hay en toda América Latina. O otros trabajos que hemos hecho, pues trabajos comparativos del movimiento por la paz entre Italia y España. Cuestiones de este tipo concretas. Luego hay otras cuestiones que también os diría que en general vamos publicando sobre las reflexiones o los trabajos que hacemos. Antes ya os he pasado porque si esos cuadritos que significan lo que hemos publicado después de esos trabajos. Aquí hay otra clase de publicaciones que les llamamos los working papers o otras publicaciones que pueden ser de seminarios, congresos, jornadas, etc. Ya veréis que uno está basado en avasias central y el otro es temático sobre el terrorismo y los factores o modelos. Pero también qué solemos hacer, qué clase de actividad solemos hacer. Podemos tener seminarios con expertos que quiere decir que no se analizan o no se hacen demandas públicas. Como decir, nos vamos a reunir para hablar de todo lo que quiera que venga. No, convocamos a gente que de ese tema sabe. Son seminarios, diríamos, a puerta cerrada con expertos. Y aquí he puesto dos. Uno que hicimos sobre la seguridad en el África y otro que hemos hecho hace muy poco, en mayo de este año, sobre escenarios post-conflicto en Colombia. Y ese otro trabajo que veis aquí, que es una publicación, La verdad de las mujeres, esa la comentaré ahora después. Pero, y ahora quería decir, los trabajos que hacemos con expertos y publicaciones van dirigidas a un público que ya sabe que tiene mucho interés. Por tanto, que las publicaciones, diríamos, son para un público minoritario. Pero también nosotros nos planteamos que La Paz tiene que llegar a toda clase de público. Pero entonces, ni los instrumentos, ni los lenguajes sirven. El libro de seminarios tiene un público muy determinado. Público que puede ser académico, experto, conocedor del tema. Pero también nos queremos dirigir a gente que está en su casa, que no tiene nada que ver con este tema. Entonces, ¿qué clase o cómo nos planteamos también la formación y la difusión? Tenemos cosas como tertulias o conferencias. Ese tipo de trabajo, de convocatoria, sabemos que también es más amplio, más genérico, gente que no es tan experta, pero gente que está movilizada o enterada, que tiene interés por ese tema. Pero también nos hemos planteado que muchos de los materiales que ahora tendremos, tenemos que disponer de material o recursos para gente que se plantee en educación, no solamente formal para escuelas, sino también informal, para un centro cívico o material que acompañe cómo abordar otras cosas que aquí ahora os mostraré. Una revista que la llamamos Por la Paz, que está dedicada a los drones. También hemos hecho algún seminario con especialistas de derecho, hablando de las nuevas tecnologías y de las nuevas armas que se diseñan. O, por ejemplo, tenemos un grupo de lectura donde se coge un libro y durante cuatro semanas, dirigido por un catedrático de filosofía y de paz, Vicenç Martínez Guzmán, modera la lectura de ese libro que entre todos vamos a leer. Mañana, el 19, la semana que viene, empezamos un nuevo grupo con un libro sobre Coleright, que es el Gandhi hoy, diríamos la no violencia aplicada en fenómenos muy actuales de hoy. Fijaros, para dirigirnos a otro público, y creemos que hay que hacerlo con lenguaje distinto, ¿qué hemos hecho? Pues algunas exposiciones. Aquí arriba tenéis una, la que se ve aquí, que si os fijáis bien está puesta en la calle. No está ni en un centro, está en la calle. Es una exposición concebida para estar en la calle con las terrestres publicitarias típicas de la calle. Entonces, en esa misma, tenemos más, pero por ejemplo, ¿esa qué hace? El papel de mujeres líderes en la construcción de la paz, y entonces recoge la experiencia de trabajo común, ocho mujeres palestinas y ocho mujeres israelis, que hablan de su compromiso en el trabajo por los derechos humanos y compartiéndolas entre ellas. O, por ejemplo, que ya habéis visto que ello parece una película, pues desarrollamos documentales, pueden ser como de media hora, pero clips. Ahí tenemos documentales sobre Libia, tenemos uno sobre Yugoslavia, la Krajima, pueden haber de Irán, de Afganistán, clips cortos, por ejemplo, tenemos una serie de 11 clips de 7 minutos cada uno sobre las resistencias iraquís de la población en medio de la guerra. ¿Cómo se resiste la gente? ¿Cómo es? También intentamos mostrar la vida de las personas en medio de un conflicto. Y vida cotidiana, cómo se busca la comida, cómo se cocina, cómo un cine que prohíbe el cine, pues cuatro del pueblo siguen queriendo tener cine o quieren seguir teniendo teatro, y ellos mismos hacen el teatro porque el régimen les prohíbe el cine o el teatro. Fijaros que en este caso no elaboramos, como diríamos nosotros, lo sufragamos, pero lo que pedimos es personas que entienden cómo transmitir, porque tienen el dominio de otros lenguajes que ellos mismos lo hacen. Aquí tenéis un material didáctico, palabras descalzas, sobre la exposición esta de las mujeres. O, por ejemplo, mirad, tenemos este proyecto, que veis aquí, también es educativo, formativo, difusión, que le llamamos Cápsulas de Paz, y el proyecto es por personas, intentamos que sean de todo el mundo, porque hay de Ruanda, del Congo, de Liberia, de Sudáfrica, de Colombia, de Argentina, de Guatemala, de muchas partes del mundo, y lo que le pedimos a personas que se han comprometido con la paz, que durante un minuto digan para ellas qué es la paz. Y aquí podréis ver que hay matices muy distintos que pueden permitir abordar la paz, incluso, por ejemplo, dices, ¿hay perspectiva de género? Pues si unes cinco o seis de estos vídeos, podrías encontrar una perspectiva distinta. ¿Cómo hay matices que permitirían poder trabajar las distintas aristas de la paz a través de ir escogiendo unos pocos vídeos e irlos uniendo? Este proyecto de Cápsulas de Paz lo estamos abordando con la red de museos de paz internacional, porque podría transformarse en un proyecto internacional. Es decir, nuestro compromiso aquí también es la página y el proyecto no es nuestro, lo hemos creado, pero si hay otros que deciden o que quieren incorporarse, es, hacemos un convenio y que cada uno filme sus minutos. Y la web es de todos y que cada uno los pueda ir incorporando porque podría aumentarse. O, por ejemplo, fijaros, hemos hecho, coproducido con la televisión de Cataluña durante cuatro años, seis programas al año, que se llama Dentro de la serie de Latitudes, son documentales que se emiten en la televisión y que intentábamos que a través del lenguaje televisivo normal, con un documental normal de la televisión, pero ¿con qué base? Fijaros que en este programa de televisión, que se emitía unas veces en el 3, después pasó en el 33, era narrar desde lo positivo, es decir, qué personas están comprometidas con la transformación de la paz, desde la historia personal de alguien se va abordando un programa de compromiso para transformar una situación. Pues hemos estado comprobando que unas 495.000 personas estaban visitando o han estado viendo estos programas de televisión. La cuestión era lenguajes distintos para llegar a públicos distintos. También comentaros que tenemos una cierta vocación en todo este elemento, diríamos, formativo, educativo, informal, una cierta vocación de servicio. Por tanto, cuando desarrollamos material didáctico, se maqueta, se prepara, pero que se pueda descargar desde la web gratuitamente, y en el tema de exposiciones siempre las pensamos o las concebimos para que puedan ser utilizadas por cualquier actor. Nosotros la hemos producido, pero después la cedemos gratuitamente para que desde ayuntamientos, centros cívicos, escuelas, la solicitan y ellos hacen la actividad que consideren con esta. Bueno, y después tenemos libros, ¿vale? Colecciones de libros, mirad, este que dice Gandhi hoy, es el que vamos a trabajar la semana que viene en forma de grupo, unos más de manual, otros más instrumental, que están concebidos para activistas de la paz, que puedan, son libritos muy pequeños, cortos, más que incitan a la reflexión sobre la acción. Y otros son de carácter más académico, y otros clásicos, recuperar pensamiento clásico. Pero ahora ya, centrándome en cuestiones de Colombia, diríamos, ¿qué hemos estado haciendo? Mirad, aquí, yo creo que aquí, en Barcelona y en Cataluña, lo que hemos estado intentando es trabajar en red, con todos aquellos actores que tienen proyectos en Colombia. Es el tal ayuntamiento, está la tabla por Colombia, asociaciones de colombianos de aquí, como Colombia en Paulo, en Maloca, el Observatorio de los Pueblos Indígenas. ¿Y eso qué quiere decir? Que hacemos actividades coordinadas con estas entidades que pueden ser, ¿qué? Pues desde actos de tertulias, de reflexión, de sensibilización, un ciclo de cine, y nos vamos a un cine, programamos sesiones en el cine, o en la filmoteca, o un curso formativo, que hemos hecho ahora, en estos, muy poquito, hace dos semanas, sobre la propiedad y el uso de la tierra, o el modelo extractivo, el narcotráfico y la narcocriminalidad, o si que ese ya fue un seminario cerrado nuestro, que fijaros por el título, que ya veréis nuestra preocupación actual, que ya estamos diciendo, si los procesos de negociación del cese del fuego entre las guerrillas y el gobierno, pues sigue adelante, lo que nos tenemos que plantear es, dentro de un par de años, cómo empezamos ya a trabajar el post-Colombia. Dentro, también, otra cosa es, ¿y qué hacemos allá en Colombia? Pues cosas también, como os podéis imaginar, si aquí organizamos actos con otros, pues allá participamos en actos, desde congresos, seminarios, foros, etc. Y después, aquí sí que ya os puedo mostrar alguna, el V Congreso Colombiano de Filosofía, eso es un acto, pero la verdad de las mujeres, ese ha sido un proyecto en el que ha durado cuatro años, que nos hemos puesto en él, y se ha tratado de construir, ¿qué? Recoger, confeccionar y elaborar la memoria de mujeres durante el conflicto armado. Pero la novedad también ha sido que no van unos estudiosos a ver cómo es esa memoria de las mujeres, sino que se ha hecho un proceso para que sean las propias mujeres las que confeccionen su memoria. Y esto se ha recogido en varios tomos, hay un resumen ejecutivo que ya es un solo libro. Este proceso ha merecido elogios por parte de Naciones Unidas en el PNUD por las metodologías de trabajo que se han seguido y que consideran que puede ser una metodología a probar en otros espacios, porque el proceso fue formar a unas cuantas, a 150 mujeres que eran líderes de esa zona para que cada una de ellas pudiera acceder a otras mujeres y con unas plantillas ir recogiendo sus propias experiencias. Y luego ir acumulando este trabajo hasta ir confeccionando esa verdad. Hay una parte cualitativa, pero hay otras partes cuantitativas en los que incluso se puede recoger cuántos derechos una mujer ha sufrido y se han vulnerado en sus procesos. Desde, pueden ser violaciones, desde desplazamientos forzados, asesinatos de hijos o de maridos, etc. Y lo que hemos encontrado es que cada mujer sufría una media de 4,5 vulneraciones de derechos humanos, cada una de ellas. Total, hay más de mil mujeres que han estado participando en su mamaria. El otro proyecto, veis, que es con la Cámara de Comercio de Bogotá y en este caso es que se están haciendo un trabajo con empresarios, porque también la otra cuestión es que la paz en un país no es únicamente la que pueden hacer ni los que están negociando en La Habana ni el gobierno, la paz es de todos y los empresarios a menudo tienen mucha o pueden tener un rol importante en que o en vulnerar los derechos de las personas o en hacer que faciliten el derecho de las personas. Entonces, este proceso, ya llevamos el año pasado, se ha elaborado esta guía para trabajar en la construcción de paz, para los empresarios, y ahora se está en otro proceso en el cual se están identificando los puntos esenciales para empresarios en este proceso que yo creo que acabará dentro de un año o así en que podrá haber algún congreso con empresarios y la paz. Pero también yo creo que tenemos otras formas de participación que ha sido en grupos o en misiones. Algunas misiones han sido puntuales de un tiempo. Por ejemplo, esta veréis que dice la primera. Misión internacional de verificación sobre la situación de la defensa de los derechos humanos en Colombia. En este caso se formó una comisión con unos 40 internacionales, se nos repartió por todas las regiones de Colombia, se entrevistaron a todos los defensores de derechos humanos y líderes y con ellos se hizo una valoración de su situación. De antes, diríamos, entre el anterior presidente de gobierno Uribe y luego con el Santos, ¿la situación mejoró o empeoró? Ese fue como el punto para hacer esta radiografía. La conclusión es que empeoró, no es que mejoró, sino que el inicio del proceso de paz ha conllevado que muchos defensores humanos tengan una situación de vulnerabilidad ahora peor que antes. O, por ejemplo, cuando se dice la Comisión Ética de la Verdad, esta es una comisión que se formó en el 2006. La comisión pidió aquí a la taula que pusiera una persona de Cataluña en esta comisión. La taula me lo pidió mí, yo llevo ya seis o siete años con esa comisión. ¿Y qué trabajo es lo que se ha hecho en esta comisión? Eminentemente, el principal ha sido recoger la memoria de las zonas de víctimas del conflicto. Fijaros que estoy hablando de unos años que todavía no había un proceso de negociación. Y lo que se decía es, antes de que o bien las víctimas mueran o se nos desplacen, preparemos el terreno para una futura comisión de la verdad. Entonces, fue un trabajo de ir recogiendo testimonios de personas que eran víctimas del conflicto. De momento, todo ese material sigue sin ser trabajado, porque muchas de las cosas que dicen estas personas pueden todavía incurrir en riesgo para su vida las declaraciones que han realizadas. Se tienen guardado todavía, yo creo que no se ha visto de la manera en que trabajarlas para no poner en riesgo las explicaciones, porque estas personas hablan con nombres y apellidos de quién vino aquí, quién fue, quién le mandaba, quién disparó. Y eso, pues, quedar recogido. Quién acusa a quién puede poner en riesgo su vida. Otras cuestiones han sido con la escuela de guerra. Fijaros que eso quiere decir militares. También en este caso se están haciendo unos cursos de formación con militares. Y en ellos, en concreto, yo creo que lo que estamos reflexionando es lo que se llama DDR, que sería desarme, desmovilización y reinserción. ¿De quién? Pues de las guerrillas y de los miembros de las guerrillas. Pero yo creo también otros proyectos que esta semana, bueno, el de Medellín, que luego podemos hablar un poco más, otros proyectos que en esta semana hemos estado hablando es que ya empezamos a ver que las cuestiones como de memoria están más o menos produciéndose. Ya hay trabajos buenos e interesantes, pero yo creo que nos están quedando algunos trabajos. Por ejemplo, desde el centro de memoria estábamos hablando de coordinar ya algún trabajo sobre la memoria de exiliados. Y es muy posible que Barcelona sea acogido como primer centro o posición piloto para poder elaborar la memoria del exilio. Yo creo que es como recoger la memoria de la gente que tuvo que salir de su país por las amenazas a su vida, pero yo creo que esta memoria tiene un elemento un poco distinto a las memorias que se han confeccionado hasta ahora, que es no solamente el conflicto ha generado exiliados. Creo que esta memoria también tiene que recoger los problemas que el exilio o el exiliado cuando llega a estos países tiene. Y no solamente de integración o no. Yo creo que uno de los problemas que surge muy poco y aflora muy poco son los problemas psicológicos, mentales y depresivos que sufre el exiliado cuando llega aquí. Muchos de ellos vienen de una situación muy dura, muy fuerte, muy tensa. Cuando llegan aquí no tienes nada que hacer, no tienes proyecto de vida y las depresiones o incluso en algunos sitios el suicidio llega a ser significativo. En cambio eso está muy oculto. Te expresan o te cuentan su proceso de por qué han llegado aquí. Pero muy pocos explican qué dificultades tienen en los primeros años de estar aquí. Y eso sería importante. Todavía no está perfilado del todo el proyecto, pero sería como un proyecto nuevo. Otro proyecto en el que muy posiblemente vayamos también a entrar, si se encuentra la financiación suficiente, sería en algunas zonas emblemáticas de lo que ha sido el conflicto. Por ejemplo, en este caso Montes de María están preparándose lo que ha sido la memoria de lo sucedido en estas tierras, pero aquí entramos en que el mismo proyecto tiene una doble cara. Recuperemos la memoria de lo que nos ha pasado, pero también pensemos en el futuro. Y ese futuro pasa porque si las negociaciones van a crear zonas de reserva campesina y ya parece ser que aquí habrá alguna de estas zonas de reserva campesina, el proyecto se plantea. Algunos de los desmovilizados pueden incorporarse en el trabajo de las zonas de reserva campesina. Entonces, hay que desarrollar también un proyecto no solamente socioeconómico, sino de reinserción, de desmovilizados en estos territorios. De la reinserción ahora también comentaré, porque también con el centro de memoria, en este caso de la ciudad de Bogotá, tenemos que entrar, y en este caso el centro de memoria pensaba, no ya en memoria, sino diciendo, pensando en que llegue el momento en que las FARC y el ELN se desmovilizan, hombre, solo las FARC pueden estar entre 10 y 15.000. ¿Qué se hace con los 10 o 15.000? No es fácil. ¿Cómo reinsertarlos hacia la vida normal? Y allá lo que planteábamos más era un proyecto de ciudad, por eso lo comento aquí. Y el proyecto de ciudad acaba siendo la experiencia que hubo en 1991 con la firma de paz de desmovilización del ELN. Pasó que cuando se fueron y se trasladaron a los barrios de Bogotá, la gente dijo, aquí no los queremos. Hubo movimientos contra la reinserción y tuvieron que abandonar esos barrios, recolocarse en otras partes. Y ahora lo que estábamos hablando es cómo preparamos trabajos con la colectividad, porque estas desmovilizaciones en algún sitio van a vivir. Eminente se plantea hacia las zonas rurales, pero es igual. Tanto municipios pequeños, comunidades rurales pequeñas, como las grandes ciudades, van a tener que preparar también a la población en los barrios y se va a tener que hablar, cómo hacemos para que no haya un rechazo hacia los reinsertados. ¿Se tiene que ser público o no estas reinserciones? También se partía de la idea, si no se es público, todo se sabe. No será al cabo de un mes, ni de dos, ni de tres, se sabe. Entonces, afrontémoslo de cara y hagamos una reinserción. Y en este caso, ¿de qué clase de proyecto estábamos hablando esta semana? Pues en la prisión de Bogotá, de mujeres de Bogotá, hay unas mujeres de las FARC que están en prisión, que ellas han querido, dentro de la prisión, reunirse con otras mujeres del ELN. Han hecho conversaciones entre ellas, han hecho un proceso de conversaciones con los militares y ahora son las mismas mujeres que están diciendo, quisiéramos tener un proceso de hablar con nuestras víctimas. Y aquí estuvimos hablando. Ese podría ser un proceso que luego nos podría servir para las ciudades. Porque decíamos, si podemos hacer un proceso más o menos individualizado de unas mujeres que son de las FARC y otras mujeres que han sido víctimas de las FARC, y entre ellas se puede establecer un diálogo sincero o bueno, decíamos, si nos permitieran filmar el proceso de esos diálogos, sería bueno para preparar en las ciudades, ¿qué? Dos cosas, decíamos, si entre ellas, que son las más afectadas y las más doloridas, han podido hablar, la gente de los barrios puede hablar, porque el símbolo es que ellas sí que han podido hacerla. Y la otra cuestión importante tiene que ser, si entre ellas podemos conseguir que el diálogo sea tranquilo y sereno, la otra lección a sacar es, todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Si ellas se lo dan, la sociedad también tiene que dar esa segunda oportunidad. Es decir, instrumentos para pensar cómo luego en los barrios, en las ciudades, en lo micro, preparamos dentro de ese DDR el proceso de reinserción. Fijaros que en este caso yo creo que estos proyectos están más ya pensados, es decir, el acuerdo se dará, y esperemos que se dé, el acuerdo se dará, preparemos el terreno adentro de un par de años que vamos a tener, detectemos y a qué clase de problemas tendremos, y empecemos a preparar cómo afrontamos esas problemáticas. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Gracias. 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 Gracias.